Partieron. Último a dos, Asdrubal Barca, girando la curva de los 900. Jonacito acortando distancia, pasa nuevamente a la delantera. Segundo, My Prince. Tercero, Black Rocks a tres cuerpos, girando la curva. Cuarto, Special Sander. Quinto, Perisniki. Sexto, Ghost Hunter. Séptima, Rayonta. Último, Asdrubal Barca. Ingresan a tierra derecha. Jonacito mantiene la delantera. Segundo, My Prince. Tercero, Black Rocks. Cuarto, Special Sander. Quinto, Perisniki. Por el lado interior, sexto, Ghost Hunter. Séptimo, Asdrubal Barca. Última queda, Rayonta. Dos cuerpos, 400 metros finales. Jonacito sigue en la delantera. Segundo, My Prince. Tercero, Black Rocks. En el cuarto, Special Sander. Quinto, Perisniki. Sexto, Asdrubal Barca. Cuatro cuerpos. Séptimo, Ghost Hunter. Última, Rayonta. Jonacito sigue en la delantera. Segundo, Black Rocks. Este a corta distancia. Último, 200. Tercero, My Prince. Cuarto, Perisniki. Quinto, Special Sander. Sexto, Asdrubal Barca. Black Rocks va pasando al primer lugar fácil. Segundo, Jonacito. Tercero, Perisniki. Cuarto, Special Sander. Quinto, Asdrubal Barca. Y gana Black Rocks a Jonacito. Tercero, Perisniki. El cuarto, la fina, Asdrubal Barca con Special Sander. Tres últimos lugares para My Prince, Ghost Hunter y Rayonta. Tercero, Black Rocks. Segundo, My Prince. Tercero, Black Rocks. Cuarto, Special Sander. Quinto, Perisniki. Por el lado interior. Sexto, Ghost Hunter. Séptimo, Asdrubal Barca. Última, queda Rayonta. Dos cuerpos. 400 metros finales. Jonacito sigue en la delantera. Segundo, My Prince. Tercero, Black Rocks. En el cuarto, Special Sander. Quinto, Perisniki. Sexto, Asdrubal Barca. Cuatro cuerpos. Séptimo, Ghost Hunter. Última, Rayonta. Jonacito sigue en la delantera. Segundo, Black Rocks. Este a corta distancia. Último, 200. Tercero, My Prince. Cuarto, Perisniki. Quinto, Special Sander. Sexto, Asdrubal Barca. Black Rocks va pasando al primer lugar fácil. Segundo, Jonacito. Tercero, Perisniki. Cuarto, Special Sander. Quinto, Asdrubal Barca. Y gana Black Rocks a Jonacito. Tercero, Perisniki. El cuarto, lo fina, Asdrubal Barca con Special Sander.